¿Qué es lo que se ha hecho en la práctica? No está funcionando como debe funcionar. Entonces, por decir algo, esta reserva fue creada para, entre, uno de sus principales objetivos fue la conservación de la tortuga de Mapimí. Y efectivamente ha servido porque la gente ha dejado de comérsela, los mismos ejidatarios detienen carros que se quieren llevar a las tortugas cuando los ven, ¿no? Entonces, tenemos muchos problemas, hay muchas necesidades en la zona, ¿sí? Y uno a veces se desespera porque no encuentra las soluciones, no encuentra de dónde, desde soluciones particulares en el instituto, como en el gobierno, como en la localidad, ¿no? Entonces, un poco, por eso digo que es como desilusión, pero a la vez es esperanza, ¿no? Entonces, uno trabaja duro, bien así, y de repente, con la mano en la cintura, el gobierno puede cambiar todo, ¿no? Entonces, tenemos, supuestamente es una reserva de la biosfera, el doctor Hafter acuñó su término de estilo mexicano, reservas, este, para mantener a la gente aquí. Desafortunadamente, mucha gente no le interesa, pierde el interés, y entonces, la conservación es muy difícil, ¿no? Si no ven dinero, si no ven, estoy obteniendo esto, es muy difícil llegar y decir, oigan, es que no talen, no hagan esto, porque miren los ratones, hacen esto, me importan los ratones, ¿no? Yo quiero sembrar soya, o yo quiero sembrar cártamo, no sé, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es que yo digo, me vino la palabra desilusión, ¿no? Entonces, claro que ha mejorado, o sea, a través de lo que yo llevo, no solo en la reserva, sino ya trabajando en cosas de áreas protegidas, pues sí, sí ha habido, sí ha habido avances, pero los avances son muy lentos, ahorita, por ejemplo, la, la Semarnat, que es el órgano oficial que tiene que ver con las reservas, y con la conservación, y con la explotación, y muchas cosas, está, este, quitando mucha gente, ¿no? Está renunciando mucha gente, porque hay que, hay que aligerar la carga, hay que hacer esto, pero quitan los puestos que necesitamos, pero no quitan los que ellos necesitan. Entonces, necesitamos, mi punto de vista es que necesitamos mucha gente en el campo, ¿sí? Entonces, yo veo, por ejemplo, con los programas de posgrados, una gran esperanza, necesitamos mucha gente preparada en diferentes ámbitos, en diferentes reservas, pero no hay cómo mandarlas, no hay cómo mantenerlas, no hay cómo pagarles, y esa es, esa es la gran desilusión, ¿no? Por un lado, tenemos, estamos trabajando todos, así aparentemente, todos, muy bonito, y a la hora de la hora, pues vemos que hay muchos problemas, ¿no? Yo pienso que, de alguna manera, en este momento, no es prioridad del gobierno mexicano, ni la ecología, ni la conservación, ni las reservas, así, ya digámoslo así, no es prioridad. Antes fue prioridad. Pasó de cero a ser prioridad, a no ser prioridad. Este, yo creo que hay muchos problemas, incluyendo los problemas económicos. No sé los datos exactos, pero ha habido una pérdida de personal, ha habido una pérdida de presupuesto, ha habido una pérdida de relevancia, ha habido una pérdida de todo. Entonces, los datos exactos, que más o menos sí los sé, pero son bastante negativos. Posiblemente no estamos tan negativos como estábamos antes de que se iniciara todo el proceso, eso no de ninguna manera, pero, pues, sí ha pasado, es una segunda prioridad, después de haber sido, pues, una prioridad, una prioridad importante. Yo diría que nunca se puede hablar de futuro, y menos en ecología y en medio ambiente. Todas las especulaciones sobre el futuro, lo que siempre pasa es que el futuro no se cumple. O sea, las predicciones no se cumplen. Esa es una cosa dicha por Otto Solberg, que en alguna reunión internacional, todos los escenarios que hagamos, lo que es seguro es que no se cumplen. Así que, yo no diría. En primer lugar, cosa curiosa y que hay que meditar y hay que reflexionar, y hace falta más información. Las catástrofes, catástrofes ecológicas no son tales catástrofes. O sea, en medio ambiente, los seres vivos tienen una capacidad de resiliencia mucho mayor de la que se supone. Si usted ve lo que se decía en los años 2000, el mundo se iba a acabar, si va a perder el 50% de las especies, que yo sepa, no se han perdido el 50% de las especies, ni ninguna pérdida catastrófica. O sea, hay una capacidad de resistencia de la vida. Hay que no abusar de esa capacidad de resistencia. Pero hay una capacidad de resistencia de la vida interesante. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y también hay que tomar en cuenta que las reservas, algunas de ellas empezaban incluso a tener un éxito económico. Éxito económico para la gente, para las poblaciones locales. No todas, pero algunas, por ejemplo, del litoral Caribe, Sillancana. Algunas empezaban a atraer gente, a dar dinero. Esto no se acaba tan pronto. Esto no se acaba tan pronto. Sin embargo, pues, ustedes vienen de Mapimí. Yo les podía contar lo que era Mapimí. Y ustedes cuéntenme lo que es Mapimí ahora. Y, pues, podemos establecer un cierto nexo. El Instituto de Ecología sigue teniendo el laboratorio de Mapimí. Pero el Instituto de Ecología ya no tiene una autoridad real sobre la reserva. Que sí la tuvo. Entonces, ahí puede usted ver cuáles son las diferencias. Indudablemente, el trabajo de la CONAM es indispensable. Y el trabajo de la CONAM, si la propia CONAM es golpeada, porque la propia CONAM pierde gente, yo no criticaría tanto a la CONAM. Criticaría a las cosas que están por encima de la CONAM. O sea, si hay una pérdida en interés en la reserva, no es culpa de CONAM. Es culpa de los que están por encima de CONAM, que, en parte, han perdido el interés por las reservas. Han pasado cosas que hace unos años, en los primeros años, hubieran sido increíbles. Ezequiel Escurra, un muy destacado científico, que presidía el Consejo, el Consejo de Áreas Protegidas, criticó un proyecto. Y el Consejo votó en contra de que ese proyecto se hiciera, pues, de alguna manera, quitaron a Ezequiel Escurra. Entonces, eso antes hubiera sido, eso no se hubiera pensado. Entonces, digamos, por arriba hay un desarrollismo y podría ser, esa podría ser la expresión. El desarrollo es prioritario sobre la conservación y la concertación con las poblaciones locales. Esto podría dar una idea de lo que pasó. O sea, mientras hace unos años buscábamos un desarrollo que beneficias a la gente y que contribuyes a la conservación, ahora se busca el desarrollo, punto. Y si hay que sacrificar algunas cosas, el desarrollo minero, y entonces, en todas partes que usted ve, hay conflictos, hay conflictos en Baja California, hay conflictos aquí, está este conflicto que llevó Ezequiel a denunciarlo ahí en la comisión. Entonces, hay conflictos y los conflictos no siempre se favorece, o no, casi nunca se favorece, a la conservación. ¿Contesta eso sus dudas? El concepto de reserva de la biosfera es una de las posibilidades que hay para conservar algo de la biodiversidad. Aquí habría que decir varias cosas. Primero, habría que decir que no vamos a conservar la biodiversidad con áreas protegidas. O sea, eso habría que conocerse de entrada. En el mejor de los casos, las áreas protegidas tienen un porciento relativamente pequeño de la diversidad biológica. Entonces, si queremos un mundo más equilibrado, esto va más allá de las áreas protegidas. Esto tiene que comprender todo un estilo de vida, es un cambio en todo un estilo de vida. Y el cambio no va para ahí. El cambio general mundial va para atrás. O sea, no hay una preocupación por el medio ambiente. Si usted ve a Estados Unidos, hay un cambio radical de no protección al medio ambiente. En casos como China, bueno, la situación no es buena a nivel mundial en relación al medio ambiente. Entonces, las áreas protegidas no son suficientes. Bueno, eso había que decirlo. Segundo, las reservas de la biosfera son un proyecto muy interesante. Reúne muchas características interesantes, como tener en cuenta la investigación, cómo buscar el desarrollo sustentable, cómo buscar la cooperación, pero no son la única alternativa. Aquí en Veracruz estamos probando y también en una situación parecida a la de Durango de hace años. Salió el decreto, yo creo que sin saber muy bien lo que decretaban, pero salió el decreto de una reserva archipiélago. Esto es un experimento. Queremos hacer un archipiélago de áreas protegidas, donde prácticamente incluimos todas las áreas que todavía conservan bosque en torno a Jalapa. Y queremos hacer una cosa flexible. Estamos en la pelea. Si la pelea sale, nuestra idea, o la mía, es que esto lo coordine la sociedad civil y las instituciones académicas, teniendo el gobierno del Estado la participación que debe tener, pero no el control. Vamos a ver si esto se sale. Tenemos aquí cambios de gobierno. Esto es un experimento, es un momento estupendo para ver qué pasa con el proyecto. El proyecto existe, el proyecto está marchando. Cuéntenme dentro de cuatro o cinco meses qué pasa, no lo sé. Tan puede ser que se abandone el proyecto, como puede ser que no, no lo sé. No lo sé qué piensa el... No sé ni quién va a ser el nuevo gobernador, ni qué piensa el nuevo gobernador, pero indudablemente va a haber un cambio. Pero este es un experimento muy interesante, porque es un experimento más flexible y que involucra más a la gente. ¿Por qué lo estamos haciendo aquí? Porque Jalapa es un lugar muy especial donde hay mucha gente, digamos, con una educación alta, que ha venido a Jalapa porque le gusta, porque tiene sus casas en el bosque, conservan el medio, quieren vivir en este medio, y de repente vienen los desarrolladores y están cambiando totalmente el lugar. Entonces esta gente reacciona, esta gente reacciona, forma asociaciones civiles, y pues estamos uniendo estas asociaciones civiles en un movimiento pues casi, iba a decir revolucionario, pues no revolucionario, pero pues casi de decir vamos a dar la pelea y queremos que esto se conserve. Entonces este es un experimento que no en cualquier lugar, pero quizá en otros lugares se podría trasladar. Sobre todo donde hay grupos de personas con este tipo de interés, estamos hablando de varios, quizá miles de personas que viven aquí porque les gusta cómo es el ambiente. Jalapa es una ciudad con una influencia importante universitaria, con teatro, entonces quieren conservar esto, quieren conservar esto y van a dar la pelea. Y pues nosotros estamos de alguna manera encabezando la pelea, no dando nada más nosotros, o sea el medio académico, pero digamos de alguna manera encabezando la pelea. Y hemos tenido hasta ahora un fuerte apoyo del secretario de Medio Ambiente de aquí. No ha habido un nexo directo con el gobernador, pero con el secretario de Medio Ambiente de aquí, este secretario de Medio Ambiente seguro que dentro de dos meses ya no es. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Me llamo Sergio Guevara, soy investigador titular del Instituto de Ecología, me dedico a Ecología del Paisaje. Estoy involucrado con reservas de biosfera como desde 2005 y me he dedicado a ser representante de México ante el Consejo Internacional de Coordinación, del cual fui presidente hasta hace un mes. Y ahora soy presidente de la Red Iberoamericana de Comités Nacionales y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y del Caribe. Tenemos muchos tipos de áreas protegidas en México y es que son históricas. Al principio todos eran parques nacionales, un poco imitando el sistema norteamericano de parques nacionales que se popularizó mucho. Después se crearon otras variedades muy pequeñas y muy locales y a partir de 1970 que se crea el programa MAP, se crean las reservas de biosfera mexicanas. ¿Por qué son populares las reservas mexicanas? ¿Por qué son útiles? Porque México tiene un paisaje muy complejo en donde está su biodiversidad y eso solamente se puede captar y conservar con una reserva de biosfera y no con los otros modelos. Pues resulta que México estuvo involucrado particularmente este instituto estuvo involucrado en el nacimiento del programa MAP internacional en París y México le apuesta desde 1970 a este modelo como el modelo ideal para las condiciones mexicanas y crea la primera reserva que es la reserva de Mapimí en 1974 me parece. Puede ser, yo creo que es, la primera reserva de América Latina y de ahí se desencadena todo un proceso muy interesante porque funciona como área demostrativa. El instituto administra la reserva en principio y hace investigación y esto rápidamente es un ejemplo para muchos otros países y para muchas otras regiones. Entonces, México con Mapimí que fue muy exitosa crea la segunda que es la Michilía y de ahí viene el Ciancán, el Cielo, etcétera, una cantidad enorme. Es tan apropiado para las condiciones mexicanas que la categoría de reserva de biosfera queda incluida en la ley mexicana a partir de 1988 lo cual hace que se reproduzca muchísimo más el sistema y que sea muchísimo más funcional. Entonces, el gobierno mexicano le apuesta a reserva de biosfera de manera muy importante y en este momento tenemos 42 reservas de biosfera. Nos acaban de aprobar la última que es la isla Cozumel, ahora hace un mes y ocupamos en Latinoamérica desde luego el primer lugar en número de reservas y a nivel del mundo pues andamos por ahí por el tercer lugar junto con España, Estados Unidos, Federación Rusa, México, lo que sea. Esto refleja el gran interés y la gran utilidad que el gobierno mexicano ha encontrado para proteger el capital natural. Yo creo que ese es el gran éxito que hace que en México sea tan popular. El nacimiento del concepto de reserva era sin población, o sea, siguiendo un poco el parque nacional, pero a partir de la participación mexicana se crea un concepto que se llama la modalidad mexicana, que fue incluida la población. México impulsa a nivel internacional que la población quede incluida, esto se acepta, se denomina la modalidad mexicana durante... todavía se recuerda un poco eso y esto hace que el desarrollo sustentable, el uso de la biodiversidad natural, pero también la cultivada y la manejada, formen parte de esa gran biodiversidad de las reservas de biosfera que con ese sistema de zonificación y de indicadores hace un modelo que hasta la fecha me parece es el más adecuado para las condiciones de cambio. Pero este instituto nace con reservas de biosfera, en realidad nace con un trabajo muy intenso en Mapimig y en la Michilía y ahí se genera toda una investigación y un interés importantísimo en la conservación de áreas naturales protegidas que se transmite al instituto mismo que organiza grupos de investigación para hacer trabajo en reservas de biosfera. Esto fue una respuesta a lo que se planteó en París que las reservas de biosfera en principio debían ser administradas por la academia, universidades, institutos, etc. México lo hace puntualmente y el instituto es el primer gran administrador académico de reservas de biosfera de México y así lo hace, crea centros de investigación en cada una de las reservas y avanza muchísimo. Pero el instituto siempre ha estado en una muy buena relación con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Subsecretaría de Medio Ambiente de México y esa estrecha relación hace que el gobierno mexicano en un momento dado incorpore la figura legal a la legislación y el siguiente paso sería el gobierno mexicano se encargara de la administración de las reservas. Esto se hace de común acuerdo. entonces se pasa de una manera muy terza de la administración académica a la administración gubernamental. Ellos hacen la administración y durante mucho tiempo los institutos y los grupos de investigación asesoran y siguen haciendo investigación sobre las reservas de biosfera. Esto a la fecha ha llevado un poquitito a la separación de la Academia de las reservas de biosfera por otras razones que no son razones administrativas ni razones gubernamentales. Insisto, hay muy buena relación entre la Academia y la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas. La unidad de trabajo de reservas de biosfera es el paisaje no el ecosistema y el paisaje es un producto de la naturaleza y el hombre. entonces a medida que aumenta el cambio climático y los cambios económicos y sociales y hay más perturbación del sistema la reserva de biosfera es cada vez más útil a diferencia de otras categorías de reservas de áreas naturales protegidas como los parques nacionales o otro tipo de cosas. La reserva de biosfera hasta ahora es, creo yo, el modelo más adecuado para manejar el paisaje del mundo particularmente de lugares como México y Mesoamérica y los Andes en el sur del continente pero en general es la más adecuada. está en los documentos de la UNESCO desde el principio es el paisaje la unidad de trabajo de las reservas de biosfera pero como el paisaje se fue del lado social los investigadores del lado natural mejor se quedaron con el ecosistema pero en realidad son paisajes lo que estamos trabajando que son conjuntos de ecosistemas naturales transformados pero muy relacionados. la reserva de biosfera te hace ver que todo está vinculado no es cierto que la biodiversidad esté estática la biodiversidad se está moviendo constantemente y la reserva de biosfera trabaja con eso y eso es paisaje eso no es ecosistema y el paisaje además incluye al hombre y aterriza en el territorio el ecosistema no. El programa MAP sobre todo su parte de reservas de biosfera me parece que es el más exitoso que hay en el mundo para proteger áreas naturales en este momento debemos estar en 669 reservas en el mundo y están distribuidas en 120 países 120 países si no me equivoco lo cual te hace ver que es enorme o sea 120 países lo han adoptado y tenemos más de 650 reservas en el mundo esto quiere decir que tenemos más de 10 millones de kilómetros cuadrados en reservas de biosfera que involucran directa o indirectamente 170 millones de gentes aproximadamente esto es un capital natural y humano increíblemente grande el impulso que han tenido las reservas la evolución de las reservas sobre todo su organización a través de las redes regionales hay una africana una europea una iberoamericana etcétera ha permitido que el programa se aterrice en cada una de las particularidades que tiene cada región y esto la sumatoria lo ha hecho muy potente el programa se ha mantenido comunicado entre sí entonces esto ha ayudado mucho a que las experiencias de unos se asimilen por otros y creo que efectivamente es el programa que tiene más perspectivas ante la situación ambiental mundial y va a seguir adelante de manera muy amplia la biodiversidad que todo mundo creemos que sabemos que es no sabemos nadie que es cada quien tiene un concepto de diversidad diferente el concepto de biosfera se adapta a todos esos conceptos diferentes y por eso es tan exitoso pero la biodiversidad no es igual en cada país voy a hacer rápido una comparación Brasil tiene 7 reservas de biosfera México tiene 42 pero la extensión que Brasil tiene no supera por mucho a México ¿por qué? porque los sistemas brasileños de tierras bajas son muy extensos solo la mata atlántica tiene 32 millones de hectáreas de reserva de biosfera eso no se puede aplicar a México que es montañoso y fragmentado las reservas tienen que ser más pequeñas y ubicadas no sé si me explico son diferentes las biodiversidades entonces la forma de ver la biodiversidad de los brasileños es diferente a la de los mexicanos y a la de los rusos y a mí me gustaría saber cómo se compara con la de los chinos ¿no? porque son las grandes culturas que tienen una visión de su mundo natural y cultural muy diferentes algún día tenemos que hacer esa gran reunión de filósofos más que de científicos acerca de la biodiversidad en el planeta la primera parte de nuestro programa fue mucho conservación de la biodiversidad después empezó a hablar de desarrollo sustentable en Sevilla se trató de implementar mucho en Madrid pero eso tarda no es fácil concepto es todavía más complicado el de desarrollo sustentable que el de biodiversidad pero ahora hay mucho más acuerdo sobre tomar el desarrollo sustentable como el eje de trabajo alrededor del cual se necesita conservar pero también manejar la biodiversidad entonces ya no estamos hablando tanto de conservación manejo de la biodiversidad en función del desarrollo sustentable y bienestar de la población directa dentro de la reserva y en torno a la reserva ya se ven las reservas como cuarteles generales cuarteles regionales para el desarrollo mucho más amplio de los países y de las regiones tuvimos el cuarto congreso mundial de reservas de biosfera en lima ahora en marzo del 14 al 17 de marzo este congreso se hace cada 10 años este es el cuarto congreso primero se hizo en minsk el segundo en sevilla el tercero en madrid y el cuarto por primera vez fuera de europa en lima tuvo un éxito fantástico todavía estamos viendo si fueron 1200 o 1500 asistentes a lima con una organización impecable 30 talleres al mismo tiempo y se realizaron yo no sé cuantas plenarias hubo una empatía y una proposición muy poca confrontación y discusión casi todos fueron complementaciones muy innovativas y se aprobó una cosa que es fantástica para los próximos 10 años que es el plan de acción de lima para las reservas de biosfera de todo el mundo esto nos ayuda mucho a ir cerrando las filas y ir compartiendo las cosas de manera más clara también tenemos como consecuencia de esto la estrategia de MAP para los próximos 10 años entonces en este momento llegamos con una estrategia con un plan con un concurso enorme de países en un congreso muy exitoso en donde todo mundo estaba entusiasmado contento contento pero en el en el sentido de las reservas proponiendo aprendiendo dando generosamente muchas ideas y muchas cosas entonces fue un éxito total yo creo que fue un éxito total como otros congresos pero este más exitoso yo creo que otros porque fue menos cuestionado interiormente entonces en eso quedamos contentísimos y a continuación se hizo la 27 reunión del SIC del Consejo Internacional de Coordinación del programa MAP y se aprobaron lo que aprobó el congreso porque así es el procedimiento entonces todo fue miel sobre hojuelas maravillosamente bien estamos muy contentos de fue un logro cerrar un se cierra un capítulo o más bien se abre un capítulo nuevo una de las grandes cosas que logramos en el congreso y en el plan de acción de Lima para los próximos 10 años es reconocer la importancia de las reservas de biosfera urbanas o sea reservas que integren lo urbano con lo natural y lo transformado de tal manera que realmente sea un solo paisaje en donde los habitantes la gente que vive dentro se haga cargo del manejo de los recursos y del bienestar las ciudades tienen un bienestar muy desigual y los entornos de las ciudades es desastroso eso sí fue un acuerdo de todo el congreso la importancia de atender al 60% de la población que vive en las ciudades y que tiene influencia en todo el territorio del regional y mundial esto es un movimiento mundial entonces se va a empezar a trabajar en México muy fuertemente porque ya las ciudades crecieron y llegaron a las reservas y vamos a tratar de unirlas y vamos a tratar de transformar todo esto en un nuevo concepto en vez de llamarles áreas protegidas queremos que ahora sea áreas protectoras que esto es darle totalmente la vuelta a la moneda y realmente pensar en a quien beneficia la biodiversidad más que guardar la biodiversidad de manera abstracta entonces eso es realmente un gran desarrollo para los próximos años para reservas de la biosfera particularmente en ese sentido yo coordino una de las primeras si no es que la primera cátedra unesco de reservas de biosfera en ambiente urbano que va a trabajar muy cercanamente con la red mexicana y con la red iberoamericana para empujar esto que ya tiene raíces muy fuertes en Argentina en Brasil en México en Europa en España y algunos otros países asiáticos y africanos que están empezando a empujar en ese sentido que va a ser complicado pero esa va a ser nuestra línea más importante al futuro aquí y Gracias por ver el video.